En este emocionante vídeo, te llevaré a descubrir la deslumbrante belleza de Santorini, una joya en el mar Egeo. Prepárate para cautivarte por las vistas panorámicas, la arquitectura encantadora y los paisajes impresionantes. Comencemos nuestra aventura en la mágica isla de Santorini con sus 10 lugares imprescindibles. Oya. El primer destino es Oya, un pueblo pintoresco que se encuentra en lo alto de los acantinados. Aquí, te sumergirás en un mundo de casas blancas y azules, que contrastan con el intenso azul del mar. Mientras pasees por las estrechas callejuelas, descubrirás iglesias con cúpulas azules y balcones con vistas impresionantes. Es como caminar en un sueño. Fira. A continuación, viene la animada capital de Santorini, Fira. Aquí, podrás disfrutar del encanto de las calles empedradas, y explorar las tiendas boutique llenas de tesoros locales. Lo mejor de todo son las vistas panorámicas de la caldera volcánica que te dejarán sin aliento. Imagínate relajándote en una terraza con un café, mientras admiras la majestuosidad del paisaje. Playa Roja. Ahora, nos sumergimos en la belleza natural de la Playa Roja. Sus acantilados de color rojo intenso y la arena volcánica te maravillarán. Este es el lugar perfecto para relajarte bajo el sol, darte un refrescante chapuzón en las aguas cristalinas y disfrutar de la serenidad del entorno. Aquí, la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Acrotiri. Siguiendo el recorrido, nos adentramos en Acrotiri, un sitio arqueológico fascinante. Encontrarás una antigua ciudad enterrada por la erupción volcánica, con estructuras bien preservadas, como casas, calles y murales. Explorar este lugar te transportará en el tiempo, brindándote un vistazo a la historia de la isla. Faro de Acrotiri. Ubicado en el extremo suroeste de Santorini, encontramos el Faro de Acrotiri. Desde aquí, disfrutarás de vistas panorámicas del mar y los acantilados, que te quitarán el aliento. Imagina capturar la belleza del faro y los paisajes marinos que lo rodean. Una postal perfecta para tu álbum de recuerdos. Caldera de Santorini. No podemos dejar de mencionar la majestuosa caldera volcánica de Santorini. Este paisaje distintivo ofrece vistas espectaculares de los acantilados y el mar. Ya sea desde un punto de vista elevado o en un paseo en barco, no puedes perderte la oportunidad de captar la magnificencia de este lugar en tu cámara. Será un recuerdo que te acompañará para siempre. Megalochori. El siguiente destino es Megalochori, un encantador pueblo tradicional. Aquí, descubrirás un ambiente tranquilo y auténtico mientras te pierdes entre las casas blancas, las calles estrechas y los encantadores patios. Es un lugar perfecto para sumergirte en la cultura local. Playa Perisa. No podemos dejar de visitar la impresionante Playa Perisa. En ella, encontrarás arena negra volcánica y aguas cristalinas que invitan a disfrutar de un relajante día bajo el sol. Puedes capturar la belleza de este contraste único entre la arena negra y el mar azul mientras te relajas en las tumbonas o practicas deportes acuáticos. Scaros Rock. Ahora, te invito a descubrir la imponente Scaros Rock, un promontorio rocoso que se eleva majestuosamente sobre el mar. Camina por senderos serpenteantes mientras disfrutas de las vistas panorámicas de la caldera y de las islas cercanas. Sentirás como la emoción se apodera de ti al contemplar la antigua fortaleza en ruinas. Las formaciones rocosas escarpadas y la invencidad del mar te dejarán sin aliento. Monasterio de Profitis y Lías. Por último, pero no menos importante, el monasterio de Profitis y Lías te espera en la cima de una colina. Desde aquí, podrás disfrutar de vistas panorámicas de la isla, y te deleitarás con paisajes que quitan el aliento. El entorno natural que lo rodea te brinda una oportunidad perfecta para capturar la grandeza de Santorini. Y así concluye esta aventura por Santorini. Espero que hayas disfrutado de este recorrido visual por los lugares más hermosos de la isla. No olvides suscribirte a mi canal, y dejar tus comentarios con sugerencias de otros destinos. Nos vemos en el próximo viaje.